Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo Sport y vamos a ver cómo hacemos ahora todos los lunes, vamos a ver las carreras diarias del modo sport de toda esta semana. Aquí las tendríamos, bueno, llamativo. Si os fijáis en la esquina superior derecha, esa A que tengo en deportividad. Voy a hacer un vídeo esta semana. Ayer estuve corriendo, ayer y antes de ayer probé un poquito el circuito de Le Mans, que hubo carrera por todo este fin de semana que fueron las 24 horas de Le Mans. Tanto el sábado como el domingo hubo carreras diarias en el circuito de Le Sog y lo estuvimos probando, estuve corriendo en el circuito y he sacado ahí unas cuantas observaciones tanto del estado del juego de Gran Turismo como del propio circuito y esta semana voy a subir un vídeo hablando de ello y de ahí os explicaréis por qué tengo esa A de deportividad. De momento vamos a ver las carreras diarias. Este vídeo va a ser únicamente, no va a haber carrera, no va a haber ningún añadido, solamente hablaremos de las carreras de toda esta semana. Y vamos primero empezando por este monomarca, hay que quedarse con ese coche porque es el que se usará seguramente hasta el miércoles. Y aquí tendríamos precisamente el circuito de Le Mans, como tenemos todavía la resaca de esas 24 horas. Decir ahí enhorabuena a Fernando Alonso, paisano mío de aquí de Asturias, que fue ganador de las 24 horas de Le Mans. Pues ahí tenemos, hoy volvemos a tener carrera en el mismo circuito con el Volkswagen Golf GTI, uno de los coches que más me gusta de, vamos, de este estilo de coches tipo así, tipo coche de serie, de los que más me gusta, de los más divertidos de conducir. Rápido, bastante manejable, me gusta mucho todas las carreras en las que vaya a estar metido ese coche, voy a estar encantadísimo de correrlas. Y una va a ser esta, una vuelta en el circuito de Le Mans, carrera B, carrera complicada para la deportividad, grupo B, coches de rally en Willow Springs International Raceway, Streets of Willow Springs, no puede tener un nombre más largo este circuito. Y como carrera C, carrera bastante divertida, grupo 3 en litoral. Vamos a pasar esto, ya lo sabéis todos, esto es lo que está ahora metido en el juego, pero vamos a pasar a las carreras que vamos a tener a partir de mañana. Mañana tendremos como carrera A, monomarca con el Golf GTI en Miyabi, ojo, con salida en parrilla. Carrera B, grupo 3 en Mount Panorama, ya con salida lanzada. Y como carrera C, grupo 4 en Tokio Expressway, también con salida lanzada. El miércoles empezaríamos como carrera A, una carrera monomarca, que será con el Golf GTI, esta vez con salida lanzada en el circuito oval. Carrera B tendríamos Lago Maggiore, ojo, a la inversa, con grupo 4. Y como carrera C tendríamos grupo 2 en Willow Springs, buena carrera esta. Pasaríamos al jueves, donde la carrera A sería con el Golf GTI nuevamente, con salida en parrilla, en Tokio Expressway, el circuito este. La carrera B es grupo 3 en Sukuba, y ojo a la carrera C, que es una monomarca, en Kyoto Driving Park, Yamahi, Wamas, Miyabi, el circuito completo, con salida lanzada. Pero viendo que los neumáticos son de competición, no deportivos, y el número de vueltas seguramente se trate de grupo 3 o de grupo 4. Y ya llegamos al viernes, que es el día donde se hace el cambio de coche en la carrera A, monomarca. Y tendríamos en este caso carrera en Lago Maggiore Este, con salida en parrilla, coche proporcionado expresamente. Pero ojo, neumáticos de competición duros, ya no son deportivos como en el caso del Golf GTI. Por lo tanto, estaremos hablando de un coche de competición, y viendo el número de vueltas, 5 vueltas, en Lago Maggiore Este, en la carrera cortita, es bastante probable que hablemos de grupo 1, 2 o 3. Pero en este caso no me la juego demasiado, porque ya sabemos lo difícil que es acertar el coche en este tipo de casos. Como carrera B, tendríamos una carrera muy divertida en Alsace Pueblo, con grupo 2. Y como carrera C, volveríamos a Alsace, esta vez con grupo 4, 3 vueltas, salida lanzada. Llegamos ya al sábado, al fin de semana, y tendríamos carrera A, la monomarca, que se supone que es ese coche de competición, en Suzuka, salida en parrilla. Como carrera B, tendríamos grupo 4, Nürburgring GP, con salida lanzada. Y como carrera C, tendríamos grupo 3, en Brands Hatch. Carrera difícil, pero de las que a mí me gustan, muy divertida. Y el domingo, para terminar la semana, la carrera A, tendríamos ese coche de competición de la monomarca, salida en parrilla en Nürburgring 24 horas. Sé que os va a gustar a muchos esta carrera. Carrera B, grupo 3, en Jardines, otra carrera bastante bonita. Y para terminar, tendríamos carrera en Lago Maggiore, el circuito completo, en su sentido original, con grupo 4. Y estas son las carreras de toda esta semana, el vídeo de hoy es directo al grano, no nos entretenemos en nada, hemos ido directos a lo que nos interesaba. Estas son las carreras, hoy tengo que decir que se me ha complicado bastante, porque el tema ese de los patrones, de meter los numeritos en el link y todo eso, para sacar las carreras. Además, el patrón a seguir ha fallado varias veces y he tenido que ir metiendo otros números, haciendo inventos para que saliesen las carreras. Creí que no os las iba a poder traer, pero al final aquí las tenemos las carreras de toda esta semana. Así que, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido esta información, que le saquéis el mayor provecho posible, lo que siempre os digo, para poder entrenar, para practicar, para poder ir al modo Sport, a las carreras diarias, a meter verdadera caña con los circuitos bien practicados. Y me gustaría también, aunque sé que lo hacéis, porque siempre lo hacéis, que valoréis el curro que tienen estos vídeos, porque normalmente lo tienen. El hecho de meter los patrones, buscar las carreras, editar el vídeo, sacar las capturas, etc. Pero hoy en especial me ha costado mucho más, he tardado bastante más tiempo, por lo tanto, hoy es el día que más me gustaría que lo valoraseis. Y si no estás suscrito y te gustan este tipo de vídeos, con este tipo de informaciones, y quieres saber los lunes de primera mano todas las carreras que tendrás durante toda la semana, así como otras muchas informaciones, suscríbete, no lo dudes más, y lo dicho gente, espero que os haya gustado el vídeo, el miércoles, como todos los miércoles últimamente, tendremos directo de carreras con suscriptores. Un saludo a todos, chao, chao.